Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo conectar un sensor de movimiento de placa vertical, ok? Es muy fácil esta instalación, anteriormente enseñé cómo conectar lo que eran los fotocontroles o fotoceldas que fue muy sencillo y este sensor de movimiento solamente va a prender en la noche cuando una persona pase cerca de él a una distancia de 9 metros, ok? Espero les guste y comenzamos. La instalación es demasiado sencilla, es una instalación muy básica, es igualita a este fotocontroler. Primero lo que vamos a hacer, vamos a sacarlo de la caja y mostrarles cómo es. La caja no tiene completamente nada, vienen algunas informaciones sobre el equipo, lo cual es importante, pero vamos a saltarlas tantito. Como pueden ver el sensor está muy bien presentable, nos abarca una placa completa y se ve muy bien lo que es una chalupa completa, perdón. Le retiramos su tapa y vamos a empezar con esta instalación. Estos equipos principalmente se recomienda instalar en pasillos, principalmente en lo que se llama vecindad, donde rentas, donde hay mucha gente, ya que con esto automáticamente prenderán las luces, apagarán y pues ahorrarás mucha luz. Por si acaso a algún vecino le gusta dejar las luces prendidas, con esto te ahorrarás mucho. Bueno, vamos a iniciar, haré dos instalaciones. La primera será sacarlo de un contacto y la otra de cómo cambiar el apagador e instalar lo que viene siendo el sensor de movimiento. Ok, yo lo voy a sacar de un contacto, entonces primero vamos a bajar la luz de la caja. Como pueden ver, yo ya no cuento con línea. Negro viene siendo nuestra línea o fase. Verde, tierra física. Y blanco, neutro. Y ya tendríamos libre ahí nuestras líneas. Lo que vamos a hacer, contaremos con un cable negro. Este cable negro lo vamos a mandar igual al cable negro, porque viene siendo la fase o la línea. Enroscamos bien. Después nos encontraremos con un verde y un rojo. El rojo lo vamos a mandar al negro del foco, que viene siendo la parte más baja de nuestro socket. Y enroscamos. Y después el verde lo mandaremos al cable blanco. Como pueden ver, es muy básica la instalación. Y tú dirás, ok, pero si solo tengo una línea, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a hacer un puente de nuestro neutro. A nuestro blanco o verde, que sale de nuestro sensor de movimiento. Y la instalación ya estaría terminada. Tal vez te preguntes, ¿y qué pasa con la tierra física? En esta ocasión, estos equipos no piden la tierra física. No se descargan a tierra. Entonces, ya está la instalación. Ahora, ya tendríamos que colocar nuestro sensor de movimiento aquí. Ok, pero vamos a ponerlo primeramente directo. Y vamos a explicar unas cosas sobre él. Yo voy a activar la luz. Ya está activa nuestra línea. Y como pueden ver, siempre va a prender al instante. Ya que cuenta con tres posesiones. Prendido, en medio es apagado y al final es automático. Si lo colocamos en automático, tardará 10 segundos en trabajar. Y solamente prenderá en la noche cuando alguien pase dentro de su rango de 9 metros a 180 grados. La altura mínima de este equipo, altura mínima es de un metro. No podemos ponerlo a 60 centímetros del suelo. No, no, no. A un metro del suelo. Ok, se recomienda colocar. Esto es para que pueda detectar en todo su rango por si alguien llega a pasar. Como pueden ver, está parpadeando este foquito. Significa que ya está trabajando correctamente. Este estilo de sensores los podemos calibrar. Se puede calibrar desde 5 segundos como mínimo a 480 segundos que se la pase prendido nuestro foco. Ok. ¿Cómo calibramos eso? La calibración es muy, pero muy básica. Con un desprobador vamos a meterlo en esta pequeña esquinita. Botará la tapa y nos encontraremos con un relojito. Voy a hacer un acercamiento. Como pueden ver, aquí tenemos un pequeño reloj que al meter el probador vamos a lograr girar. Si lo giramos hacia las manecillas del reloj, vamos a darle mucho más tiempo. Y si lo giramos al contrario de las manecillas del reloj, vamos a darle mucho menos tiempo que esté encendido nuestro foco. Como pueden ver, es una instalación muy, pero que muy básica. Yo ahora lo que voy a hacer, vamos a conectarlo donde va el apagador. Y en un momento nos vamos a ir a un cuarto que esté oscuro para que puedan ver cómo funciona. Ok, yo lo voy a desinstalar rápidamente. No estoy encintando porque pues, obviamente, tengo todo preparado para trabajar con tranquilidad y no llegarme a electrocutar. Ok, ¿qué pasa si tenemos ya un apagador listo? Y digo, quiero conectar, quiero cambiar este apagador por un sensor de movimiento. Que por lo regular, para eso vinieron a este video. Es muy sencillo. Chequen lo que pasa en el apagador. Solamente va la línea y después se nos va un retorno. Entonces, un retorno, perdón. Retorno y línea. Y neutro. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo. Vamos a retirar nuestro apagador. Lo retiramos y vamos a conectar de igual manera. El cable negro, donde iba, hacia nuestro apagador. El cable rojo, ahora lo mandamos al otro lado. Como pueden ver, es súper básica la instalación. Y este blanco que queda, lo vamos a unir aquí. Y ya así de fácil tendríamos hecha la instalación. Estaré subiendo el diagrama en mi página de Facebook para que puedan ver las fotos. Trataré de crear otro método de descarga, ya que hay comentarios que me dicen que no tienen Facebook y quieren los diagramas. Y ya estaría lista nuestra instalación. Vamos a darle luz y lo vamos a poner en prendido. Como pueden ver, el foco ya encendió. Vamos a apagarlo y lo ponemos en automático. Y ahora estará parpadeando nuestro foquito verde. Yo lo mantendré que solo trabaje como mínimo 5 segundos. Y ahora sí, vámonos a un lugar que esté oscuro para que vean cómo es que trabaja. Como pueden ver, yo ya traje mi sensor a otro lugar. Lo tengo en modo automático. Está a una altura de unos 80 centímetros. No estoy cumpliendo con el metro, pero vamos a hacer la prueba. Voy a tratar de pasarlo más lejos de él. Y ven, no funciona. Voy a apagar las luces. Las luces que tengo son automáticas. Así que después también se las enseñaré. Ok Google, apaga las luces. Estoy escondido en un rango que no me pueda notar. Estoy en un lugar muy lejos de él y me detectó. Me voy a esconder un poco mejor porque este sensor detecta el calor. Ok, me voy a mover un poco en la oscuridad. Y como pueden ver, trabaja al instante cada vez que yo me muevo y se escucha un pequeño tronidito. Yo puedo estarme moviendo y él va a estar detectando que hay alguien en este cuarto. Esa es la ventaja de estos sensores. Él no se va a apagar mientras detecte que hay gente platicando, gente que está aquí discutiendo. Y en el momento que yo me deje de mover, que en estos momentos me quedaría quieto, tardará 5 segundos por lo regular en apagarse. Ok, como les digo, su alcance es de 9 metros y cubre 180 grados. Ok Google, prende la luz. Como pueden ver, es una instalación muy básica. Ya con la luz prendida, él no nos va a estar trabajando. Recuerden ustedes, encinten esto. Yo no lo hago, es para que puedan ver con facilidad cómo van los cables. Y como ven, es muy fácil. La verdad que espero les haya gustado. Y pues bueno, espero que se suscriban a este canal. El precio de esta herramienta, bueno, el precio de este material, ronda entre los 132 pesos. La verdad que está económico para todo lo que nos va a estar ahorrando de luz el sensor. Y como pueden ver, su función es muy, pero muy buena. Por lo regular, yo les recomiendo calibrarlo a que esté encendido máximo 30 segundos y no más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.